...annuncios de nombres oficiales de tránsito que indicarán o invitarán a tomar las clases alternas en las realidades cercanas de los 7 diarios. Las intersecciones que se van a intervenir a partir del 21 de noviembre serán... Semana 1, del 21 al 27 de noviembre, día y noche, será el cierre de la intersección calle 5 de América, la idea de los orientes. La semana 2, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, igual en día y noche, se cerrará la intersección avenida 5 de mayo y las avenidas 4 y 16 o 10 de poniente. La semana 3, del 5 al 11 de diciembre, igual en día y noche, se cerrarán las intersecciones avenidas 5 de mayo y las avenidas 8 y 12 o 10 de poniente. Y la última semana, que será del 12 al 18 de diciembre, en día y noche, se cerrará la intersección de la calle 5 de mayo y la avenida 10, la avenida 10, perdón, y la 14 o 10 de poniente. Por lo cual, nosotros invitamos a los ciudadanos y a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias. El programa global está programado de tal manera que les podamos intervenir en los extremos, hacia la parte central del eje de la 5 de mayo, que viene siendo la 6 de oriente y poniente. Gracias.